Terminamos el año con al menos una buena noticia. Ya están las papeletas para firmar, para derogar la peor parte de la LUC. Los 135 artículos que consideramos represivos, antipopulares, antidemocráticos, injustos. En la primera sección hay artículos donde se generan nuevos delitos o donde se aumentan las penas para delitos que ya existían. Camino que sabemos que en realidad fracasa, que no ha resultado nunca en Uruguay porque ya se ha hecho en los últimos años y en ninguna otra parte del mundo. También se cambia el procedimiento policial y el proceso penal siempre en un sentido de aumentar el poder de los policías o de quitarle garantías a los individuos. De la sección 2 está la Secretaría de Inteligencia del Estado. Allí se crea una secretaría en donde cierta información solo la va a poder manejar, levantar, el presidente en consejos de ministros. Estamos excluidos de esa posibilidad los legisladores e incluso el poder judicial. Hay un montón de artículos también que queremos eliminar que tienen que ver con el mundo de la educación. Allí se aumenta el peso del Ministerio de Educación en detrimento de la participación de los profesionales, de los trabajadores. Se alienta a la competencia para mejorar la calidad educativa, camino que creemos equivocado. Se apuesta por una lógica gerencial de los centros, una lógica del sistema privado que no va a dar respuestas y no tiene nada que ver con la realidad de la educación pública. Se lesiona en definitiva a la educación pública. Se crea prácticamente una nueva Ley General de Educación colada, metida, oculta en una ley de urgente consideración. Después está también la sección 4, que tiene que ver con temas económicos y de empresas públicas. Así se crea la regla fiscal, una regla muy mal explicada, que no queda clara o qué se busca con ella. Dar señales, dicen las autoridades. Nosotros estamos convencidos que en realidad lo que se desea a través de ella es recortar. Y en un momento de emergencia sanitaria, de crisis socioeconómica, el Estado debería hacer lo contrario, invertir más. Por eso también queremos derogar este artículo y esta lógica de regla fiscal. También está el artículo de libertad financiera, ¿verdad? Donde, bajo la palabra libertad, en realidad lo que hay acá es opacidad financiera para que los que tienen la puedan manejar de la manera que quieran y también para no obligar a los empleadores a pagarles por formas más transparentes, como es la bancaria, a sus empleados y sus empleadas. Y después hay una serie de artículos que lo que buscan es debilitar el poder productivo del Estado, debilitando, ¿verdad?, a las empresas públicas. También está la sección 6. Allí encontramos todo lo referido al sector agropecuario y proponemos derogar, eliminar los artículos referidos a colonización. Allí se debilita su cartera de tierras y también se cambia lo que se entiende por colono, permitiendo que no tengan que vivir más en las tierras que se le dieron para trabajar. En la sección 7, referido a relaciones laborales y seguridad social, tenemos uno de los peores artículos de la LUC, que es el 3.92, donde supuestamente se pretende garantizar la derecha huelga pacífica, que en realidad no sabemos exactamente a qué se refiere con huelga, porque puede ser ocupación, pero también hay otras formas y aquí en realidad se limitan todas. Pero tampoco sabemos quién decide el de que algún tipo de huelga dejó de ser pacífica, si es el Ministerio de Trabajo, si es el Poder Judicial y son los empleadores. Hasta ahora, cuando se ha aplicado, ha sido la policía. También está la sección 9, que tiene que ver con la emergencia en vivienda. Lo que estamos proponiendo es eliminar el régimen de arrendamiento sin garantía. Es una forma que permitiría arrendar sin capital inicial, pero está tremendamente atravesado por la policía. Si esto funciona mal, la policía te desaloja en pocas semanas. Incluso si funciona bien, el dueño del inmueble puede solicitar el desalojo a través de la fuerza. Por eso nos parece que es una no solución a un problema que sin duda es muy sensible. En la sección 11 queremos derogar el artículo que limita el derecho al piquete. El piquete es una medida, si se quiere, desesperada, que toman ciudadanos que no están pudiendo resolver algunos de los problemas, generalmente del barrio. Y nos parece que tiene que seguir siendo un derecho. Y allí, por supuesto, que las autoridades, los que garantizan el orden, tendrán que ir, negociar, escuchar, mediar, pero de ninguna forma eliminar, prohibir y legalizar esta herramienta de lucha que tenemos uruguayos y uruguayas. Por todo eso, nos invitamos a que este enero, además de ser un mes de verano, un mes de playa, para algunos también un mes de descanso, sea un mes de recolección de firmas para anular lo peor de la ley de urgente consideración.